Después de aquellos tiempos de la gran tribulación Se verá la señal del Hijo de Dios en el cielo Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta A llevarse a sus elegidos al cielo Se verá la señal del Hijo de Dios Todo aquel que cree en Jesús resucitará Al revenir al Hijo de Dios En un instante esta trompeta sonará desde el cielo Y los muertos resucitarán Y el Señor nos transformará Se verá la señal del Hijo de Dios En tu Cristo Yendo en las nubes con todo el poder de su gloria El Señor Jesús de los cielos descenderá Con voz de arcángel y con trompeta de Dios Y los muertos en Cristo primero resucitarán Luego a los que hayamos querido cumplirá En las nubes los alzará Para reunirnos con Él Y así estaremos siempre con el Señor Y así estaremos siempre con el Hijo de Dios Y así estaremos siempre con el Hijo de Dios Y así estaremos siempre con el Hijo Y así estaremos siempre con el Hijo de Dios ¡Gracias!